Hola, bienvenidos. Hola, bienvenidos una vez más a mi cocina. Gloria en la cocina. Hoy este día les tengo preparado una ensalada de papa. Especialmente que ya viene el tiempo de calor y queremos hacer sándwiches, queremos hacer varias cosas y queremos acompañarlo con algo delicioso y exquisito. Entonces ya listo estoy para preparar mis delicias. Pero lo primero es primero, mandil puesto, manos limpias y lista estoy para preparar mi ensalada de papa. Aquí tengo todos mis ingredientes que vienen siendo... Mostaza, azúcar, sal, vinagre, pepinitos, que son de estos con vinagre, picos, tengo mayonesa, aquí los tengo. Tengo las papas, mitad de cebolla blanca, dos huevos, cebolla con tallito y dos palitos de apio. Ya lista estoy para preparar esta ensalada de papa que queda deliciosa. Manos a la obra, se ha dicho. Y ya estoy lista para empezar a cortar y pelar mis papas. Pero aquí tengo una olla ya con agua, porque cuando las empiece a pelar y las termine de pelar, las voy a empezar a ponerlas aquí en el agua para que no se hagan prietas, no se escurezca la papa, porque eso es lo que no queremos. Entonces ya aquí empiezo a cortar mis papas y pelarlas. Y a tener paciencia, porque tengo muchas papas. No sé de qué manera ustedes preparen sus ensaladas de papa. Para acompañarlas, por supuesto, con una hamburguesa, con unos tacos, con un sándwich. Pero a mí me gusta preparar mi ensalada de papa un día antes, para que toda esta papa agarre todos los sabores que yo le voy a ir agregando. Entonces aquí voy a empezar a cortar y pelar mis papas y empezar a ponerlas aquí en esta agua. Porque al mismo tiempo que las pongo aquí en el agua, también sueltan mucho almidón. Que es esa, que el agua se pone como blanquita, como que se oscurece un poquito porque tienen mucho almidón. Entonces me quedo pelando todas mis deliciosas papas y nos vemos cuando haya terminado. Ya he terminado de pelar todas mis papas. Ya las tengo aquí muy bien peladitas. Les he quitado también los ojitos, porque hay a veces que tienen unas bolitas y queremos que estén todas muy, muy, muy bien limpiaditas. Ya las, ya las están todas muy bien peladitas. En este momento las voy a cortar y voy a tratar de que todas salgan casi de la misma medida. No muy grandes y tampoco no muy chiquitas. Les voy a enseñar más o menos cómo. Miren, de esta manera. No me gusta que la ensalada tampoco quede con las gran papotas, que estén un poco medianas. Así de esta manera. Todas las voy a ir cortando y las voy a ir agregando aquí a esta misma agua para que suelten todo el almidón. Las corto por mitad y después otra mitad, así de esta manera, y las voy preparando. Y las voy agregando aquí mismo a la misma agua, porque esta agua la voy a tirar. Continúo cortando todas mis papas, que son muchas, y nos vemos cuando haya terminado. Aquí ya he enjuagado muy bien mis papas. Las enjuago hasta que el agua quede bien cristalina para quitar todo el exceso de almidón. Lo que voy a hacer aquí es agregar bastante agüita que quede más o menos como unos dos dedos arriba de la papa. Esta agua que estoy agregando es fría. En ningún momento me gusta agregar caliente, porque si se agrega fría, cuando empieza a cocinarse, se empieza a calentar el agua, todas las papas se cocinan al mismo tiempo. No hay unas ni más duras ni otras más cocidas. Cuando las ponemos de esta manera, con la agua fría. Aquí mismo voy a agregar mis dos huevos y me los llevo a la estufa. Van a estar ahí por lo menos unos 10 a 15 minutos. Entonces, nos vamos a la estufa. Aquí en la estufa lo que voy a hacer es solamente agregar un poquito de sal y voy a taparlas. Y nos vemos cuando estén listas. Mientras que están mis papas cocinándose, voy a empezar a preparar el aderezo. El aderezo lleva mañonesa, azúcar. El azúcar lo que hace es que levanta un poquito más el sabor de este aderezo. Vamos a agregar solamente un poquito de sal, que yo les voy a dar la... Ustedes saben las medidas al último del video. Vinagre. Puede ser vinagre blanco, vinagre de manzana. Y aquí ya el último ingrediente viene siendo la mostaza. Vamos a mezclar muy, muy bien mezcladito. Que quede todo muy bien, muy bien mezcladito. Para ya poder agregar toda nuestra verdurita que le vamos a agregar. Lo que queremos es que quede todo esto muy, muy bien mezcladito. Para que cuando pongamos esas papas aquí, agarren todo ese sabor. Y ya lo tenemos ya todo mezclado. Lo voy a reservar y voy a empezar a picar todas mis verduras. La cebollita y todo lo que le van a agregar a su ensalada. Vamos a cortarlo chiquitito y fino. No queremos pedazos muy grandes en nuestra ensalada de papa. Porque hay muchas veces que los niños dicen, mami, ¿qué es esto? Mami, no quiero esto. Y si está picadito finamente, los niños no saben ni lo que se comen. Solamente dicen, ¿sabe bueno o sabe malo? A mí lo que me gusta es siempre cortarlo bien finito. Bien, bien finito para que los niños todos se lo coman. Y no estén con que tiene mucha cebolla, tiene mucho apio. Si está finamente cortadito, nomás van a ver los puntitos verdes, los poquito a poquita cebolla. No van a estar mirando tanto detalle. Bien, bien chiquitito, corto la cebolla. También el apio. Siempre trato de que esté bien, bien finito. Para que nomás se puedan ver los puntitos verdes. Sea de la cebolla con el tallito o el apio. Siempre trato de que todo esté bien chiquitito. Continúo cortando todos mis vegetales y les muestro cuando haya terminado. Aquí ya empezó a hervir. Tiene ya dos minutos hirviendo, pero todavía la papa todavía está durita. Lo vamos a dejar unos cinco minutos más. Aquí quería mostrarles que cuando ustedes agarran una papa y ponen el tenedor y se corta de esta manera, con un poquito de fuerza es que ya está. Porque no queremos sobrecoserlas. Ya aquí las voy a remover completamente y les voy a quitar el agua. Aquí ya he pelado mis dos huevitos y lo que voy a hacer es que los voy a cortar. Que queden... No los quiero muy chiquitos, eh. Miren, así de esta manera. Si ustedes quieren agregar un poquito más de huevo, adelante. Pero a mí no me gusta mucho agregarle mucho huevo, no. Quiero que todo el sabor sea el de mi papa y el de mi aderezo. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a agregar toda esta delicia aquí a mi aderezo. Voy a agregar toda esta delicia aquí a mi aderezo. Toda la cebollita, el apio, el pepinillo, todo lo voy a agregar aquí. Porque aquí voy a mezclar muy bien y después voy a agregar toda mi papa. De esta manera, miren. Porque ya cuando agrego la papa no me gusta, no me gusta estar meneándola mucho. O sea, me gusta ahorita batir bien todo esto, que todo esté bien incorporado. Igualmente, de esta manera, aquí cuando las tengo aquí, pruebo. Pruebo un poquito para estar segura que está bien la salecita, está bien todos los ingredientes. Si es que le llegara a faltar poquito, aquí es cuando lo agrego. Y aquí lo que voy a hacer es ya agregar toda la papa. Toda la papa todavía está caliente. La voy a poner aquí y la voy a batir despacito. Solo para que se incorpore todo muy bien. Ya se me está haciendo agua la boca, eh. Esto se ve delicioso. Recuerden que no queremos mucho batirlo. Solamente que se alcance a mojar toda la papa del aderezo. Aquí ya está todo muy bien mezclado. Y yo, por supuesto, que ya estoy lista para probar esta ensalada de papa. Miren cómo me ha quedado. La voy a adornar y les muestro cuando vaya a probar esta delicia. Ya estoy lista para probar mis delicias. Esta ensalada de papa ha quedado deliciosa. O sea, miren nomás qué delicia. Ustedes saben muy bien que esta es la parte que a mí más me encanta. A probar si ha dicho. Yo le puse un poquito de chilito arriba porque como saben a mí me encanta la salsa. Entonces, a probar si ha dicho. Esto ha quedado delicioso. Se los recomiendo. Esta ensalada sabe mucho más deliciosa. Si la dejan, la preparan un día antes del día que vayan a disfrutar esta ensalada. Si les gustan mis videos, por favor, inscríbanse. Denme like. Compartan mis videos. Presionen esa campanita para que sean notificados cuando yo haga una delicia en esta casa. En mi casa que es su casa de ustedes. Les doy las gracias por estar aquí conmigo, por dedicarme estos minutos que para mí son muy importantes porque me gusta hablar con ustedes. Me gusta escuchar sus comentarios. Y les doy las gracias por estar aquí conmigo, por el apoyo. Y antes de despedirme, quiero decirles, como siempre, que yo les deseo mucho amor y paz. Y yo me quedo, por supuesto, con mis delicias. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!